¿Qué esperarían ustedes ya como un llamado al gobierno? Mire, primero, o sea, nosotros sabemos que hay una crisis. ¿Van a dar un compás de espera? Sí, nosotros hemos dado ese compás, le decimos, miren, traten de poner al día la compensación, o sea, porque esa compensación, o sea, si el usuario la entregara en el momento de nosotros la recibieramos, y ya que nos retengan cuatro meses de compensación, a nosotros nos afecta porque tenemos que pagar interés, se ha comprometido a tratar de resolver, de ponerse al día lo más pronto posible. Pues entendemos la situación económica que está pasando, que están reteniendo todo eso, el costo del combustible que han sido alrededor de dos dólares arriba y que no es fácil y que si nosotros estuviéramos pagando esos dos dólares más, ya quizás hubiéramos.